Bueno, los más conocidos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Si llegaras a ser presidente, te voy a pedir un favor, así de entrada. Corten estos 70 días entre una elección y otra. Es terrible. Es terrible, sí. Pero es terrible para el país, además. No, el tiempo de duración del proceso electoral es imposible. La dispersión de elecciones es otro problema enorme en todas las provincias. Y la cantidad de elecciones que estamos viviendo. Así que el objetivo es ordenarlo. Sí, pero además para el país, al país no lo hace bien. Esta transición es una locura. No, es imposible. Imaginate que las PASO fueron hace más de dos meses. El tiempo es totalmente ridículo. ¿Por qué tanto tiempo entre una y otra? Y en La Pampa se votó en febrero. En La Pampa, por ejemplo, se arrancó el año electoral en febrero. Si se arranca el año electoral en cualquier momento, tenés todo el año de elecciones. En Córdoba tenés todos los fines de semana de elecciones. Cada municipio puede hacer elecciones cuando quiera. Hay que armar un pacto institucional con las provincias. Hay que ordenar todo. Votar un solo día y si nos animamos, cada cuatro años. O sea, no cambio de... Hay que ir a un extremo que es cambiar la constitución. Pero si lográs, si es un proceso de acuerdo institucional, realmente sería... Hay provincias que votan cada cuatro años. Renovarías las dos cámaras juntas de esa manera. Y lo que pasa es que es una manera de que realmente vos puedas gobernar sin tener la elección... Cada dos años en campaña. Estoy de acuerdo. Te pasás en campaña, los tiempos son largos, la gente se termina hartando. No tenés el tiempo corto para escuchar a cada uno y punto. Entonces, realmente es un tema. Es un tema que lo tengo en cuenta para una serie de reformas que hay que hacer. Boleta única, muchas reformas que hay que hacer. Pero yo creo que ese pacto institucional de una sola elección, de un solo día... Sí, y si encima fuera cada cuatro años... Porque acá cada dos años el Congreso se paraliza... Aparte el costo de las elecciones. Muy nacido para la Congreso. ¿Vos tenés a todos tus ministros ya decididos? No. No te voy a preguntar nombres. No, lo que tengo son las áreas decididas. Vamos a achicar mucho la cantidad de ministerios. Vamos a tener áreas donde concentremos las materias para que realmente haya, digamos, una total lógica entre cada una de las temáticas fundamentales. La economía tiene que tener la energía, el transporte, todo lo que... El trabajo, todo lo que tenga que ver con la economía. En algún momento fue así. En algún momento fue así en la Argentina. Exactamente. Después, la educación con la cultura, la innovación, la ciencia y técnica. No que uno sea más importante que el otro. Porque si no todo el mundo empieza... Yo no tengo ministerio. No es. Es el ministerio de todos. Porque son todas materias que van juntas. Luego tenés todo lo que hace a seguridad, seguridad nacional. Bueno, todo en un área fundamental. Las relaciones exteriores, que siempre son una materia importante. La defensa, que no puede ir con la seguridad, que es una materia fundamental. La salud, la atención a las personas mayores, todo. Son todas como áreas, ¿no? Y después, la movilidad social, la primera infancia, lo que sería desarrollo social. Esos son como los módulos de materias que queremos plantear y con eso nos alcanza. ¿Cuántas áreas? No te hablo del ministro. ¿Cuántas áreas te quedan? Y estamos más o menos entre 8 y 10. 8 y 10. Porque en movilidad social, que sería desarrollo social, es desarrollo social, es hábitat, es primera infancia. Eso tiene que estar todo unido en una misma mirada, ¿no? Que a la vez está junto a una mirada de educación. Pero educación, ciencia y técnica, innovación, nuevas tecnologías, todo eso está junto. Entonces, estamos pensando entre 8 y 10 áreas, no más. Yo sí te voy a preguntar por un nombre y por un espacio político. El radicalismo y el caso de Gerardo Morales, puntualmente. El radicalismo va a estar, no están todavía los nombres, no hemos hablado todavía con los distintos, digamos, sectores, gobernadores, tanto con Valdés como con Cornejo, el gobernador de Jujuy, el presidente del partido. Todos los grupos vamos a trabajar sobre áreas en las que tengan, tienen gente de mucha, mucha calidad. En educación tienen gente de mucha calidad, de mucha calidad, pero estamos hablándolo todavía. No hemos tomado la decisión, hemos ido paso a paso, pero ellos, digamos, el radicalismo, digamos, va a tener una participación activa porque yo tengo una concepción. Yo creo que en una coalición el que no tiene las manos bien metidas en el gobierno lo mira un poquito de afuera, ¿no? Del parlamento nada más. Y nosotros queremos que este gobierno, como va a ser un gobierno que va a tener que resolver problemas profundos de la Argentina, en todo sentido, todos estemos comprometidos sabiendo que estamos en un mismo barco, que la tripulación es confiable para la gente y que todos los que están son personas que, además de tener conocimiento técnico, tienen decisión de avanzar hacia el cambio. Es tan importante el conocimiento técnico como la decisión de avanzar al cambio en el área que le toca. Por eso es que vamos paso a paso. Ya hemos nombrado al equipo económico con Carlos Melcoñán, hemos nombrado al jefe de gabinete de ministros con Horacio Rodríguez Larreta, y los demás, hemos hablado de Enrique Rodríguez Chiantore y Fernán Quirós en las áreas de salud, y nos quedamos ahí hasta la segunda etapa. ¿En qué se va a diferenciar un eventual gobierno tuyo con el gobierno de Macri? Bueno, en primer lugar nuestro gobierno va a arrancar con todos los cambios desde el primer día. Yo creo que eso es muy importante. Vos vas a plantar y le vas a mostrar a la sociedad lo que heredaste, que es a corazón abierto que heredaste, y desde el primer día vamos a tener las leyes de carácter económico, la carta orgánica del Banco Central para la independencia total y absoluta del Banco Central. ¿Eso va el 11 al Congreso? El 11. O el 10, no sé. El 10 a la noche, sí. Al Congreso. En la independencia del Banco Central, un presupuesto sin déficit, que lo tenemos que corregir porque el que vino es muy malo, para poder realmente tener, digamos, con esos dos torniquetes, bajar la inflación. Hay una serie de normas a derogar que son simplificación, desburocratización, las vamos a mandar también el primer día. Luego las leyes penales, el Código Penal reformado, el Código de Menores con la imputabilidad a los 14 años, y el tratamiento a todo chico que cometa un delito, aunque tenga menos de 14 años. No es imputable penalmente, pero sí debe de hacer un tratamiento porque no puede volver al otro día a su casa como si nada hubiera pasado, cometiendo un delito, y mucho peor, un asesinato. Ese es el otro paquete. El tercer paquete es el que va a los cambios fundamentales en educación, la declaración de la esencialidad de la educación, para que los 190 días sean obligatorios y nadie pueda hacer huelga en esos 190 días. Voy a llegar a la Corte Suprema de Justicia para que los chicos argentinos tengan 190 días de clase y la huelga sea por fuera de esos días. Tengo los fundamentos bien claros de cómo voy a llegar a la Corte Suprema, planteándoles que el derecho que está en nuestra Constitución es un derecho que no todos los sectores lo tienen. Es un derecho a educación. El derecho a educación es superior al derecho de huelga, como el derecho a cuidarte es superior al derecho de huelga. Por eso la policía no tiene derecho a huelga. De acuerdo a nuestra Constitución, todos tendrían que tener derecho a huelga. No lo hay porque un día sin policía podrías tener una masacre. Ya tenemos problemas con policía, imagínate sin policía. Entonces, voy por esa línea, voy fuerte por esa línea para ordenar la educación. Esto es el 11. Esto es el 11. Todos esos paquetes van el 11. Eso va a generar mucha tranquilidad, sobre todo cuando vean que nos estamos dedicando fuerte a la economía bajando la inflación. Hay otra cantidad de medidas que no van... ¿Cuánto tiempo se va a bajar la inflación? ¿Cuánto estiman? No voy a hablar de tiempos. Lo más rápido posible. Hay otras medidas que son de carácter, digamos, que no hacen falta hacerlas por ley. El cepo, el bimonetarismo, la necesidad de la alineación de los precios, la necesidad de que tengamos, que liberemos las exportaciones. Pero el bimonetarismo no lo tenés que hacer por ley, no tenés que habilitar al dólar como moneda de curso. Lo único que tengo que hacer es cambiar el código civil. Claro, y habilitar al dólar. Por eso no va a empezar el sistema bimonetario el primer día, porque tengo que cambiar el código civil comercial. Lorenzetti dice que no, pero yo quiero más seguridad jurídica, porque vos hoy podés contratar en dólares y después te pueden liquidar el pago en pesos. Dólar a tipo de cambio, o sea, en pesos a tipo de cambio del dólar. No hay problema, porque lo citaste recién a Lorenzetti, que es un experto en derecho comercial, entiendo. Bueno, él tuvo mucho que ver con el código que tenemos ahora. Claro, por eso digo que se reformó hace poco. En el 14. Por eso. Está como se unifican. Exactamente, como se unifican. Digo, vas a tener el desafío del Congreso, primero, y después probablemente también el desafío de que se judicialice eso y termine en un fallo de la Corte Suprema. No, ¿cómo se va a judicializar el cambio de un código? No se puede judicializar. ¿El kirchnerismo no te lo puede judicializar? ¿Eh? ¿El kirchnerismo no te lo puede judicializar? ¿Cómo te va a judicializar el cambio de un código? No lo sé, por eso digo. No, imposible. No, pero a mí ya pasó. En la Argentina el dólar fue de curso legal. No, no, no. Se debe volver a... En Argentina se judicializa todo, por eso. No, no, pero no los códigos. Es imposible que te judicialicen el cambio de un código penal o de un código civil. Es la base del Congreso. Te pueden judicializar algo que vos considerás que es inconstitucional, pero no es inconstitucional que vos aumentes las penas a los corruptos, aumentes las penas a los criminales, aumentes las penas a los narcotraficantes, que es lo que vamos a hacer en el código penal. Traten de paso de poner palabritas que los jueces no puedan tomar... Total. Claro, viste. Esto podría, no, no. De verá. Nuestra justicia va a ser una justicia, que me entiendan los jueces, dogmática. Claro. El dogma de la ley. La palabra escrita, clarita, para que nadie pueda generar interpretaciones. Artículo 34 del código penal, que voy a cambiar, no es lo mismo la legítima defensa de un civil que la legítima defensa de un policía, que no es legítima defensa. Es legítima defensa cuando está en su casa. Ahora, cuando no está en su casa, es cumplimiento del deber. Eso lo voy a dejar bien claro para que nunca más los jueces miren al revés. Terminen metiendo preso al policía que cumple el deber y... Ustedes saben que en la Argentina, eso lo saco el primer día, en la Argentina, el delincuente, el criminal, puede ser querellante contra la policía. Sí, lamentablemente, y pasa todo el tiempo. Bueno, eso lo vamos a sacar. El otro tema que me voy a jugar es a cambiar el modelo argentino. en el código penal. Hoy, en el código penal, si vos sos testigo, tenés juramento de decir la verdad. Si estás imputado en una causa, podés mentir. Claro, tranquilamente. Vamos al sistema de la verdad. La verdad es lo que vale. Si no, es... O sea, el falso testimonio lo vas a tener también en un imputado. Exactamente. Sí, sí. Sí, a mí lo que sí me interesa es que los jueces no tengan tanta posibilidad de siempre hacer toda la lectura de todas las leyes. Por eso, tiene que ser, digamos... Muy claras. Es, digamos, atenerte a la ley, que la ley sea clara y que vos no puedas tener interpretación de la ley. ¿Qué referentes tenés en justicia y seguridad? Porque son dos áreas muy tuyas, de alguna manera, sobre todo. Bueno, tengo... Seguridad. Tengo muchos, muchos que están trabajando en el tema, ¿no? Pero muchos que vienen, que han estado... El ex procurador de Mendoza es una persona que me encantaría tenerle en mi equipo. Santilli es una persona que ha trabajado en seguridad y que me gustaría tenerla en el equipo. mucha gente que está trabajando conmigo. Diego Fleita es un experto de primer nivel que ha trabajado conmigo. Alejandra Adorno ha trabajado y estuvo en el Ministerio de Seguridad. Tengo muchísima gente para seguridad. Es un equipo que funciona de memoria, digamos, y que viene de varias partes del país. Es decir, voy a tener muchos funcionarios de distintas provincias. Patricia, otra de las áreas Cancillería y como está hoy lo que se está viviendo en el mundo, ¿qué alineamiento va a tener la Argentina en un eventual gobierno tuyo? Occidental. Nosotros vamos a estar del lado de las democracias occidentales, no lo vamos a dudar. Estamos total y absolutamente alineados contra el terrorismo. Por lo que pite, hoy la Argentina no reconoce jamás como organización terrorista. Bueno, nosotros reconocimos en su momento a Hezbollah, la pusimos en la lista, eso nos trajo mucha información y nos previno mucho a los argentinos. Yo hoy creo que no poner a jamás en esa lista genera un peligro potencial a la Argentina, porque en la... está al revés de lo que uno piensa. Está al revés. Claro. Porque uno recibe, nosotros de Hezbollah recibimos un montón, teníamos información, porque teníamos un núcleo en la triple frontera entre Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Brasil y nosotros, bueno, Argentina, Paraguay, Brasil y Estados Unidos, teníamos un acuerdo de trabajo en la triple frontera, hoy sigue, pero flojito y vos recibís una información de primer nivel, porque pasa algo en Colombia y recibís la información, pasa algo en cualquier lugar del mundo y vos estás con la información al momento, tenés las identidades, tenés un montón de información de inteligencia fundamental para proteger a tu país. ¿Y qué vas a hacer con los BRICS? ¿Con? ¿Con los BRICS? No vamos a entrar. No, no, nosotros no queremos saber nada con entrar con aquellos países que hoy son los que han generado las dos guerras que tenemos en este momento, Rusia e Irán. Irán. Irán además, autora de los atentados en Argentina. Autora de los atentados, el avión que entró clandestino a la Argentina que tenía pedido de captura, Nisman. Eso implica que no vas a alinearte geopolíticamente pero comercialmente el comercio con China que es importante se va a seguir manteniendo. Comercio con China siempre, por supuesto. Son dos cosas distintas. Además, China ha tenido actitudes bastante razonables en relación a la guerra con Ucrania. Es decir, no ha tenido, bueno, pero más razonable de lo que uno esperaba. Si hubieran entrado a la guerra hubiera sido un tema fuerte. Fueron bastante inteligentes se quedaron y recibieron los beneficios de vender y comprar más barato. Nosotros, nosotros, el comercio por el momento Argentina nunca ha tenido sanciones comerciales. El comercio lo vamos a continuar. Con China es un mercado muy importante para nosotros pero una cosa es comerciar otra cosa es que geopolíticamente te maneje en tu territorio. el comercio no no no